¡Suscríbete al canal! Puedo conseguir que se unan a nosotros. Con ellos podemos marchar sin miedo hacia Tlapstitlán. Para ellos el oro es solo oro. Para mí es un camino para llegar a algo más importante. ¡Tamuisque! ¡Ninitonali! ¡Ypantitlapuepasque! Nos hemos apoderado de la ciudad más maravillosa que jamás hayáis podido imaginar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video